¡Hola, Bart! Fox, esta noche... En el Zune... ¡Debo hacer esfuerzo! Nos motiva a alcanzar nuestros objetivos. Ven, dale una casa, papá. Nos enseña a valorar las pequeñas cosas de la vida. ¡Plástico, burbuja! Vuelve nuestro líder. ¡Solo eso quería! Los Simpsons, nueva temporada. Estrenó esta noche a las 20 horas. Solo por Fox. ¡Tú lo dame la soga y nadie saldrá herido! Animaciones. Y solo una persona saldrá herida. Nuevos episodios. Estrenó mañana a la medianoche por FX. Fox, presenta... El mismo creador de Sexto Sentido. You're in Wayward Pines, Idaho. Matt D. Where's the doctor? He thinks you're doing A-OK. Una entrada. What the hell is happening? They're watching us. They're listening. Una salida. How do I get out of here? Wayward Pines. Nueva serie. Estrenó jueves, 14 de mayo. A las 22 horas. Solo por Fox. Fox, jueves. En el último capítulo de Cumbia Ninja. Estamos listos. Para usted, señora. Sí. Sí, para usted. A partir de este momento, los chicos de Cumbia Ninja quedan eliminados de la competencia. Esto me va a asociar. Que eres toda una carvajal. Cumbia Ninja. Último capítulo. Próximo jueves a las 22 horas. Solo por Fox. Disponible también en Fox Player. Ahora sí verás todo lo que no te habían dejado. Descarga de regalo el escáner 2.0. Envía ropa al 60700. Ropa al 60700. Y se parte del club. La mafia nunca descansa. Envía policía al 60700. Y conduce sin parar. Policía al 60700. Y se parte del club. Destruye todo en tu camino. Y haz rugir tu motor con el juego Monster Jam. Envía turbo al 60700. Sí, turbo al 60700. Y se parte del club. Lleva contigo la mejor música. Envía fiesta al 60700. Sí, fiesta al 60700. Descarga en tu celular estos increíbles juegos. Envía regalo al 60700. Y se parte del club. Ahora sí verás todo lo que no te habían dejado. Descarga de regalo el escáner 2.0. Envía ropa al 60700. Ropa al 60700. Y se parte del club. Fox viernes. Sangre nueva para cantar. Fat kid, gay boy, creepy incest twins, other girl. Y enfrentar a los mismos enemigos. La última temporada. Capítulos estrenos todos los viernes. 18 horas. Solo por Fox. Disponible también en Fox Play. Seguimos con... Record Simpson. Y ahora llegamos a la última imagen.